Niña al recordar, hoy tus ojos tan fijos en mí, veo el mar, la playa y el sol, horizontes que no conocí. Mi canto reclama tu voz, y yo la flor de tu piel, y esta noche negra de lejos te siento venir. Palabras de amor, que hoy se alejan de mi corazón, cual gaviotas que no volverán a posarse en mi arena sin sal. Serenata frente a tu balcón, soy bohemio que dice su adiós, soy un ave libre que busca la felicidad. Camba, yo sé que te llevo dentro, porque en mi canto y mis versos, siempre te quieren nombrar. Niña, te dejo todos mis besos, me voy esta noche lejos, donde te pueda olvidar. Camba, yo sé que te llevo dentro, porque en mi canto y mis versos, siempre te quieren nombrar. Niña, te dejo todos mis besos, me voy esta noche lejos, donde te pueda olvidar. Niña, al recordar, hoy tus ojos tan fijos en mí, veo el mar, la playa y el sol, horizontes que no conocí. Mi canto reclama tu voz, mi canto reclama tu voz, y yo la flor de tu piel, y esta noche negra de lejos te siento venir. Palabras de amor, que hoy se alejan de mi corazón, cual gaviotas que no volverán a posarse en mi arena sin sal. Palabras de amor, serenata frente a tu balcón, soy bohemio que dice su adiós, soy un ave libre, que busca la felicidad. Camba, yo sé que te llevo dentro, porque en mi canto y mis versos, siempre te quieren nombrar. Camba, yo sé que te llevo dentro, porque en mi canto y mis versos, siempre te quieren nombrar. Niña, te dejo todos mis versos, me voy esta noche lejos, donde te pueda olvidar, donde te pueda olvidar, donde te pueda olvidar. ¡Gracias! ¡Gracias!